En esta ocasión te presentamos La Nona por Roberto Cosa. Esta obra de teatro trata sobre la caótica vida de una familia de Dajos Recursos Argentina en la década de 1970. Esta está compuesta por seis integrantes. El problema se desarrolla centralmente en la abuela de la familia, la cual consume la economía de esta y debido a la desesperación cometen acciones atroces. ¿Quieren saber más? Te recomendamos leer esta obra de género grotesco, criollo y dramático. La podés encontrar en la biblioteca del docente que se ubica en la avenida Entre Ríos, al 1349. ¡Los esperamos!